Eva Longoria y Antonio Banderas han vuelto a poner de manifiesto su poder de convocatoria y el pasado sábado reunieron a destacadas personalidades nacionales e internacionales para acudir a la segunda gala Starlight. Eugenia Silva, Eduardo Cruz, que no quiso posar en el fotocall, Marilón Montero, Paula Vázquez, Marta Sánchez, Elena Tablada, Amaya Salamanca, la inevitable Carmen Lomana, Padre Pega, Anigar Tiburú o Joseph Fiennes son algunos de los nombres que acudieron al reclamo de Antonio Eva.